¡Suscríbete al canal! Al personaje de Overhaul, comenzando además con los preparativos para las pasantías optativas dentro de la Academia de Héroes, siendo Deku uno de los interesados en tomar esta pasantía para incrementar su experiencia y habilidad. Bien, este episodio sin duda me tenía intranquilo por un simple motivo, la censura, ya que se adaptarían un par de sucesos que bien podrían ser censurados, los cuales veremos a continuación. La llegada de Twice y Overhaul básicamente es un calco del manga, manejándose los mismos ángulos y diálogos presentes en este último. Lo cual no es para nada algo negativo, ya que incluso luego el anime comienza a desenvolverse de una manera mucho más libre e interesante. Un apartado que sin lugar a dudas es algo necesario, es la explicación del paradero de los clásicos villanos de la sociedad. Esos delincuentes y mafias que atormentan nuestra realidad, parecen ser cosa muy poco común dentro del mundo de Boku no Hero. Y esto es algo que me preguntaba al comienzo de la historia, habiendo monstruos y enemigos con tremendos poderes haciendo el mal, ¿en dónde están los delincuentes comunes? Por suerte no fue un punto que se dejara sin explicación, haciéndose énfasis en que en el mundo de la serie, esta clase de delincuentes como los Yakuza son algo que día a día se ven menos seguido. Y es aquí cuando el anime comienza a introducir un apartado directivo mucho más cómodo y libre, dejando de ser un calco del manga para agregar cuadros y enfoques que no hacen más que enriquecer la puesta visual de todo el episodio. Además, les traigo la reconstrucción panorámica de este plano de Overhaul, del cual tenemos el dibujo clave original que fue utilizado durante la animación. El ideal de este personaje es mucho más interesante que el del resto de villanos hasta este momento. De hecho, es mucho más comprensible debido a que no se toma todo a la ligera, siendo más calculador y realista a la hora de llevar a cabo su idea, exponiendo que Tomura recluta aliados sin un fin claro ni tampoco un plan al cual seguir. Algo básico a la hora de proponerte hacer algo, ya que si tú tienes una meta sin un plan para alcanzarla, no tiene sentido alguno seguir adelante sin saber por dónde comenzar a moverte. Y es aquí cuando mi atención estuvo a su punto máximo durante todo el episodio, ya que la violencia con la que Overhaul destroza el cuerpo del sujeto de labios gruesos es algo que podía ser arruinado por la censura. Afortunadamente, el combate tuvo una buena pero no increíble animación, lo cual está perfecto para ir calentando motores poco a poco dentro del staff, el cual de seguro se encontraba muy ocupado con cosas como esta temporada y la inminente película. Al momento previo del ataque de Overhaul, ansiaba que lo hicieran mucho mejor que en el manga, y por fortuna de todos, fue realmente increíble. Bajo una impecable dirección y planos extra que añaden detalles muy útiles, la muerte de Magne es súper impactante con este cuadro en blanco y negro, siendo un recurso que se emplea para evitar censurar la sangre por completo, pero a su vez, agregar un destacado en el espectador con básicamente las mismas bases que se manejan en los frames de impacto en la animación. Aún así, para rematar el momento, la lluvia de sangre sí está presente, y sin duda Overhaul hace su gran entrada ante todos nosotros. El resto tampoco posee censura como tal, ya que pese a oscurecer un poco la sangre en algunos frames, lo más importante del momento, como las gotas carmesí y la carencia del brazo, son vistas sin ningún problema. No sé ustedes, ni tampoco sé si es algo hecho adrede, pero Tomura y la liga de villanos son de sus personajes, o más bien, grupos de personajes que siempre sufren. Es decir, siempre quedan en ridículo y fracasan una y otra vez. Podríamos decir que, de cierta forma, cumplen con el papel del villano al pie de la letra. Nuevamente, el director nos regala estos dos fantásticos planos de Hímico, la cual parece haber quedado mal por la muerte de Magne por alguna que otra razón. No recuerdo que ellos interactúasen mucho, pero podemos suponer que al ser compañeros, ella tenía un cierto aprecio por este. Para cambiar el panorama, el episodio de cierta forma se divide en dos claves cromáticas que contrastan mucho entre sí. Siendo el comienzo del episodio todo más oscuro y apegado a una paleta de colores azules o violetas, mientras que el resto está mucho más apegado a una paleta mucho más clara y con detalles en amarillos. Son pequeños puntos que a simple vista no destacan, pero inconscientemente conforman un balance visual a lo largo de todo el episodio. Dentro de la trama, el asunto de las pasantías sigue su camino con Deku, el cual realmente me impresionó durante su respuesta a qué tipo de héroe él quiere ser, ya que al comienzo vemos que él está a punto de responder básicamente lo mismo que All Might hacía. Es decir, que en algún punto dentro suyo, él buscaba igualarse a All Might. Pero lo fantástico del momento es que apenas Deku recuerda sus experiencias, vemos que su respuesta cambia a una más propia y construida base de sus batallas y vivencias. Es algo que demuestra el crecimiento del personaje y el cambio de visión acerca de la responsabilidad y el objetivo a tener en cuenta. Y por parte de Togata, estos dos planos nos dejan ver que él observa las cicatrices de Deku, lo cual demuestra la preparación y experiencia previa que conforma la respuesta de Midoriya. Más adelante en el episodio, la escalera fue compuesta por CGI. Es un detalle menor, pero no deja de ser algo que se nota mucho a simple vista. Ya casi al final del episodio, Bubble Girl hace su entrada, siendo un personaje creado por un fan, el cual ganó el concurso de fanarts teniendo la oportunidad de que su personaje saliera tanto en el manga y en el anime. A decir verdad, es un muy buen diseño, aunque la situación se torna un tanto fetichista con la máquina de cosquillas de Night Eye, a la vez que el desafío de este último queda a la espera de la próxima semana luego de las imitaciones de Midoriya. Fue un gran episodio que continúa de forma correcta los sucesos del manga y de las temporadas pasadas. La dirección logró demostrar ser una pieza esencial de toda obra, adaptando y mejorando varios momentos que la tinta plasmó en las páginas del manga. Pasando de esto, a esto, gracias a una muy buena dirección en todo el episodio. Nos quedan 23 capítulos antes del final de temporada y otros 23 análisis más por delante. Si les gustó, déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y sin nada más que añadir, ¡Plus Ultra!